A partir de un conjunto de textos que se repiten de manera larga y conserva en su memoria a través de los años. A continuación, vienen de todos ustedes un grupo de maestros de la forma 632 de la Nación Indígena para dirigirnos con un hermoso Sonzón Huasteco, titulado en México. Muéntenos aplausos para recibir a este grupo de maestros de la voz de la música 632 de la Nación Indígena. Sonzón, es la celebración variante del Día de Muertos, propia de la región de las Tres Cansecas. De un ejemplo histórico, además, de ser una de las dos fiestas más importantes de la región. La festividad se celebra normalmente cada año del 30 de octubre al 3 de domingo. En los pueblos no integra esta región. La palabra va a los estados de la República, entre ellos Hidalgo, Veracruz, Camaripa y San Luis Pobosí. En ellos, las personas tienen la creencia de que durante esos días, las cuadras de los difuntos regresan de manera invisible al mundo de los vivos. Por lo cual, es necesario recibirles un respeto. El turismo de poetas y cañinos de campanas, oraciones y canto, así como el século distintivo de este festejo, son las danzas tradicionales denominadas en las cuales se bailan con displaces, máscaras de canaveras y otros. Acompañadas por la música típica del sombrero. La danza es bailada al ritmo de sombras y guapán. Simboliza la materialización de las almas del pueblo, que vienen a ser regalos. Aquí han disfrutado de las bebidas de la historia de su componente. Mientras de todas las bebidas, ustedes en los años, el nuevo acercamiento, 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 nuestra familia baila de nuevo. Todos los pacientes de su capital descubren sus caras y se conocen a una persona que aporta este. visitas. Conciente con ustedes, son las tengo en la visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!